Santo Evangelio, jueves 29 de septiembre de 2016 Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor San Juan, capítulo 1, versículos del 47 al 51 Jesús vio a Natanael que se acercaba, y dijo de él, Este es un israelita auténtico, en el que no hay engaño. Natanael le dijo, ¿de qué me conoces? Jesús le contestó, antes que Felipe te llamase, te vi yo cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, ¿por qué te he dicho que te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás, y añadió, Os aseguro que veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23